Haber ingerido una mezcla de alcohol, marihuana, cocaína y diluyente fue lo que causó la muerte a un menor de 10 años de edad. Y es que su madre, supuestamente creyendo que le suministraba una vitamina, le habría dado una cucharada de esa mezcla letal. Eso lo encontró en el domicilio de un señor que le hacía la limpieza. Eso estaba en un frasco, producto que tiene su etiqueta, pero el dueño de la casa había hecho ese brebaje con la finalidad de que su madre, que subre de dolores a los huesos, se ponga. Lo que aparentemente era un complejo vitamínico fue sustraído por la mujer de la casa en que fue contratada. Y fue después del desayuno cuando la madre le dio a cada uno de sus cuatro hijos el remedio. Enseguida sintieron los estragos. Sintieron que la lengua se le... como adormeciendo, entonces ellos dicen, eso está malo. Optaron por no hacerle caso a la madre y tomar, ya no. Vino uno, el más grandecito, que es el que falleció. Le dice, mami, yo soy valiente, yo sí me voy a tomar la medicina. Se tomó todo lo que le estaba dando y no demoró poco tiempo que se sintió como marioca. La madre, asustada, se lo llevó en una moto al hospital universitario. Los otros tres menores, dos niñas de 13 y 7 años de edad y un varón de 9, se quedaron solos en la casa. Y la niña de 7 años nos busca a nosotros como tíos que vivimos cerca. Ella corrió 7, 8 cuadras. Corriendo las tías fueron a ver a los pequeños y los encontraron prácticamente desmayados, por lo que tomaron un taxi y los llevaron al hospital, donde llegaron también convulsionando. Por el momento ellos están estables. De la madre, sus familiares políticos aseguran que es consumidora de droga. El padre de los menores está internado en una clínica de rehabilitación. Con custodia llegó al velorio de su hijo mayor. La mujer permanece detenida. Se le dictó prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo. Luisa María Heredia, 24 horas.